Un presto, como por arte de magia, la más rica hamburguesa te puede preparar. El perro, más sabroso y mil platos más. En cualquier momento, en cualquier lugar, un presto en tu camino es lo mejor que te puede pasar. Presto, comidas rápidas y económicas como por arte de... Presto. Presto.